Tus besos te he llegado a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo y hoy. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce al híbrido. Te puedo juzgar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes costar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es perduda. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos te he llegado a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce al híbrido. Te puedo juzgar ante un altar, mi amor sincero. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¡No me cansaré de bendecir tanta dulzura! ¡Muy bien!